Hola chicos de Todo Motor, les comento que estamos aquí en Autofondo Chevrolet Camacho porque es el lanzamiento de la nueva Captiva XL y hemos venido a conocer qué servicios y qué podrían encontrar en este concesionario. ¿Quieres conocer todos los detalles? Quédate aquí en Todo Motor. Hola chicos de Todo Motor, nos encontramos en Chevrolet Autofondo de La Molina y estamos con el asesor comercial Ricardo Velasco que nos va a presentar la nueva Captiva XL. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la nueva Captiva XL, una camioneta mucho más grande a su versión anterior y que viene súper equipada. Cuenta con un potente motor de 1500 turbo, aros 18, interior forrado en ecocuero, súper equipada. Es bastante espaciosa para la familia, para cuando quiera salir de viaje, muy versátil. ¿Qué más no puedes mencionar acerca de repente los colores que tiene disponible? En lo que es la gama de colores en la Captiva, estamos teniendo ahorita una propuesta en cuatro colores. Color blanco, negro, color rojo y el color gris tungsteno. Bueno, ya estamos chicos en el interior de la Captiva XL. Cuéntanos Ricardo, cuáles son las prestaciones que tiene. Bueno, este vehículo en lo que es tema de seguridad es un vehículo súper seguro. Cuenta con seis bolsas de aire. Cuenta con un chasis reforzado donde vas a tener una sensación de seguridad dentro del vehículo. En lo que es tema de equipamiento, el vehículo viene ahora súper equipado, una pantalla mucho más grande. Tienes conectividad Android Auto, Apple CarPlay y cuentas ahora con la función de cámara 360, que es una función que te ayuda un montón para poder estacionar en un vehículo como este que tiene unas dimensiones bastante grandes. Sé que tenemos dos versiones de esta Captiva XL. ¿Nos puedes mencionar las diferencias entre una y otra? Sí, contamos con dos versiones. Tenemos la versión Prime y la versión LTZ. La versión Prime es el vehículo que viene con la función de la cámara 360. Cuentas con un sunroof panorámico. El interior, vienes a tener ya el asiento ajustable de forma electrónica. También tienes el freno electrónico. Y también cuentas con tres filas de asiento, o sea, capacidad para siete pasajeros. En la versión LTZ cambiamos a una versión de solo cinco pasajeros, dos filas de asiento. Y vas a contar ya con un vehículo que tiene las mismas prestaciones, solo que vas a contar con el techo cerrado. Ricardo, y veo que la maletera es más grande que la versión anterior. Sí, ahora contamos con una maletera súper amplia y donde puedes aquí optimizar el espacio. Y en esta versión, la versión Prime, poder utilizar la tercera fila de asientos. Mencionando además que en esta versión Prime, la fila del medio tiene asientos semi-reclinables y también son regulables en distancia. ¿Nos puedes mencionar desde cuánto encontramos a la Captiva XL? Claro, ahora el precio de la Captiva XL la tenemos desde $22,990. Y tenemos un excelente plan de financiamiento donde puedes sacar una buena propuesta con Santander o con BBVA con un bono adicional de $2,000 de descuento al precio del vehículo. Ricardo, veo que también tienen otros modelos en exhibición. Sí, también contamos con modelos para diferentes alternativas. Un modelo Onyx, por ejemplo, que lo tenemos una versión sedán o una versión hatchback. También contamos con el modelo Tracker, que es una SUV. Y con el modelo Montana, que es un vehículo con maletera extendida. Y en este caso también sé que tienen precios especiales. Sí, estos vehículos ahorita tenemos precios especiales. Contamos con bonos, que son excelentes bonos. Y adicional de ello, también les podemos brindar una propuesta de financiamiento bastante interesante para que puedan evaluar cómo poder realizar la compra de su vehículo. Bueno, y cabe recalcar que estos modelos cuentan con la seguridad y la conectividad de OnStar. Así es, estos vehículos vienen equipados con el servicio OnStar. Es un servicio 24-7, te brinda servicios de asistencia y emergencia. Y entre ellos también tiene otras funciones que los puedes utilizar desde tu mismo celular con un aplicativo para poder controlar tu vehículo. En lo que es vehículos sedanes, contamos nosotros con modelos Zahil, el modelo Joy y el modelo Onyx Sedán. En lo que son pickups, contamos con la línea Colorado. Tenemos versión mecánica y automática. Y también tenemos la Silverado, que es una camioneta mucho más grande y que viene súper equipada. La versión hatchback, te contamos nosotros, por ejemplo, con la versión del modelo Onyx Hatchback. Y con respecto a las entregas, o sea, es que es súper importante. Tenemos stock. Así es, contamos con un stock de entrega inmediata. Así que los invito a que se acerquen y consulten por nuestros modelos. Nos encontramos ahorita en ese taller. Es un taller bastante amplio de la marca, donde vas a contar aquí con técnicos especializados en lo que es línea Chevrolet. Mantenimientos preventivos, servicios correctivos, servicios de planchado o pintura. Además, la marca te brinda una garantía de hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Ricardo, entonces hazle una invitación a todos los chicos de Todo Motor que estén interesados. Claro que sí. Se invito a todos a que se acerquen aquí a Autofondo Chevrolet Camacho. Nosotros estamos ubicados en la avenida Javier Prado Este, 54 a 30, Camacho La Molina. Tenemos ahorita estos excelentes bonos y campañas para que se lleven el vehículo que ustedes deseen.